¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los bandidos, los apuntes de corteseo, tienen que estar por aquí. Mi rastro de Anta o de las notas. Los bandidos deben de esconder sus cosas en el interior. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale No sabía que me estabas mirando Vale 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 ¡Gracias! 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 ¡Te juego bien lejos! Bueno... ¡Gracias! ¡Hanta! ¡Hanta! Anta está ahí abajo Es claro ¿Eres tú, Anta? ¿Su protectora? Veo que sabes volver sola Vamos, chica Vale Así que, Anta, ¿también eres su protectora? Estás contenta, ¿eh? Los vas a ver muy pronto Estoy detrás de ti, Anta ¿Anta? Montañas de arena ¿Qué te pasa? ¿Están todos muertos? Veo ¿O realmente le afecta la tormenta de arena? Pues sí Era la tormenta de arena Anta me... Me está vacilando, ¿no? Me estás vacilando ya un poco, ¿no? ¿Todo bien en casa? Tiempo tengo, ¿eh? Pero yo qué sé Tiempo ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias! Como de cruel puedo ser Sí, puedo ser así de cruel ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Ves? Así sí quiere correr, ¿eh? Ahora sí Ahora sí le apetece por lo que sea Ahora sí le apetece Funcionó Funcionó Os pedí que os escondieseis Ya lo sé Pero todo es culpa nuestra Y creímos que necesitarías ayuda Ese jinete es enorme ¿Jinete? ¿Pero no lo has visto? Es el peor de todos, enorme Y muy fuerte Él fue quien se llevó a Anda Quizá tenga los apuntes de corteseo Los estará usando para encontrar tesoros Lo vi en las ruinas Lo vi en las ruinas Cerca de la pirámide de Jufu Yo me ocuparé de ese jinete Vosotros marchaos Ahora Más vale que eche un vistazo por las pirámides Por fin encontraré esos apuntes Hmm ¿Debería esperar a que el jinete regrese a esta cueva de noche? O mejor lo busco mientras está saqueando toda Giza Bueno, pues voy directo Ya que estoy ¡Impiste en marcha! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Un minuto! ¡Detenedlo! ¡Muere, muere! Los apuntes de corteseo. Se alegrará de verlos. ¿Eh? ¿Qué? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Huellas? No lo dirás en serio. ¡Eh! ¡Ha habido suerte! ¡Mis apuntes por Zeus increíble! ¡Te debo la vida! ¡Ya está! ¡Se han ido los bandidos! Ya no os molestarán más. Así que dejad de repartir porrazos. ¿Han sido ellos? Calma, amigo. Todo ha sido un malentendido. No tenían opción. Ellos necesitan regresar a salvo a Memphis, ¿verdad? ¡Sí! A la casa de Nef. Con los otros chicos. Aún no he cartografiado a Memphis. Iba a ir para allá. ¿Sabes el camino? Yo no. Ellos lo saben. ¡Qué suerte! Pues adelante. Eh... ¿Menfis? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues claro! ¡No! ¡Gracias! ¡Ven de visita! A ver, ya no hemos ido a Memphis, ¿no? ¿Dónde está Memphis? ¿A qué sentido? A ver, Jack. ¿Quién está ahí en el barrio? A puntos por la policía... ¡Ah! ¡Vamos! 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 Voy a mirarlo otra vez. Por aquí abajo ya sé que no es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es aquí? ¿Qué es literalmente esto? ¡Vamos! 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 ¿Y me marca esto? Como si fuese por aquí. Porque es por aquí. ¡Vamos! ¡Vale! 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 Escritura Arcaica del Imperio Antiguo. ¡Vale! 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 Entonces ahora sí. Podría entrar por aquí. Quieroadium. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.